El día de hoy quiero hacer un homenaje muy especial al ser más puro, al ser más bonito de esta tierra, que es nuestra mamá. Y bueno, es por eso que quería compartirles esto. La primera palabra que decimos después de balbucear o de hacer gemidos cuando somos bebés, es mamá. Porque en esa etapa, la cara que más nos inspira confianza, la cara que más sonrisas nos saca, la cara que más amor nos brinda, es justamente la de mamá. A quien cambiarnos el pañal tal vez pudo haber sido fastidioso por todos los malos olores y todas las cosas que pudiera haber ahí, pero nunca se detuvo. La que nos llevó el primer día a la escuela, como si fuera más fácil para ella. Cuando nosotros llorábamos por entrar a la escuela, a ese lugar donde no nos queríamos quedar y que teníamos que entrar a la fuerza. Y que veías como pues llorabas y llorabas y llorabas y veías que tu mamá se quedaba en la puerta. Lo que no sabías es que tu mamá estaba aguantándose las lágrimas por dentro porque no podía soportar que lo más bonito que tenía en su vida, que era su hijo o su hija, tuviera que crecer. Quien siempre está en los momentos de dificultad, quien se desveló contigo para los proyectos escolares, quien te apoyó hasta el último centavo que tuvo para que pudieras tener tu material. De verdad es quien muchas veces sí celebramos y sí queremos y sí apapachamos y sí por supuesto que nos damos cuenta y valoramos ese gran ser maravilloso que tenemos. Porque es un orgullo, de verdad nos inspira, nos representa al grado de que el peor insulto que le puedes hacer a una persona es meterte con su madre por todo lo que representa para nosotros. Así que solamente quiero que sepas algo bien puntual. Tu mamá, tu mamá te amó lo suficiente como para preguntarte a dónde ibas, con quién ibas y a qué hora regresabas a la casa aún sabiendo que te chocaba que te hiciera esa pregunta. Tu mamá te amó tanto como para insistir en que ahorraras dinero para que te compraras eso que tanto te gusta, aunque ella te pudiera comprar eso, con el único objetivo de generar un hábito en ti, de que lucharas por las cosas que querías. Tu mamá te amó lo suficiente como para callarse y dejarte descubrir que tu nuevo novio o que tu mejor amigo realmente era un gran patán, pero que tenías que aprender a tropezarte tú solita o tú solito y levantarte de eso. Tu mamá te amó tanto como para fastidiarte todos los días con que recojas tu cuarto y esté tras de ti dos horas, aún sabiendo que tu mamá podía arreglar ese tiradero en 15 minutos, pero tenías que aprender, tenías que disciplinarte, tenías que hacerlo por ti mismo. Tu mamá te amó tanto como para dejarte ver su ira, su desilusión, sus lágrimas, su molestia, su tristeza, para que también comprobaras que ella no es perfecta, que también tiene errores, que también se enoja, que también la pasa mal, que también siente, que también sufre. Tu mamá te ama lo suficiente como para dejar que asumieras responsabilidad en tus acciones, aunque los castigos incluso le rompían más el corazón a ella que a ti, pero sobre todo tu mamá te ama lo suficiente como para decirte que no, aún sabiendo que la vas a odiar por eso. Pero sabes algo, y estoy seguro que a ti te pasa lo mismo que a mí, que nos sentimos orgullosos de tener a la mejor mamá del mundo, a la mejor mamá del universo. Y a lo mejor no todos hemos tenido la bendición de tener una mamá increíble, pero estoy seguro que la gran mayoría repite estas palabras y dice, tengo a la mejor mamá del mundo. Dicen por ahí que cuando somos angelitos y estamos en el cielo, Dios nos da la oportunidad de elegir a nuestra madre. Yo estoy seguro que si tuviéramos 100 vidas más, elegiríamos a la nuestra.